La iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3 busca transformar la indignación social por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos. Una publicación en la página oficial de IGABIM dio a conocer la nueva iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que llamaron Iniciativa Ciudadana de Ley 3 de 3 y donde también se pidió la colaboración de tehuacaneros, destacando que esta sería la primera iniciativa legislativa en la historia de México. La iniciativa fue creada por un grupo de diversos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y en la cual se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones, declaración patrimonial, de interés y fiscal, además define reglas claras de conductas para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción, pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos, publicaron. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.